Buenas tardes, larvas de todas las edades, y esta es la segunda parte de mi cuento musical sin ilustraciones. ¡Cats! ¡Cats! Resumiendo las cosas, Superluna sobre Londres, o tal vez Valencia o Gotemburgo, y todos los gatos del Clan Gélico se reúnen para, en un teatro de barrio, para que su matriarca, Deuteronomí, ¡Ay, ay, 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 puede que desvaríe, pero es verdad, que tengo ante mí a Deuteronomí! Decida quién de ellos va a ser coronado, para reencarnarse en una nueva vida. Pero los candidatos a la nominación han ido desapareciendo, uno tras otro, tras otro. Mientras que la pobre Grisabella, una proscrita... Le han cerrado las puertas y está fuera del teatro, con la joven Victoria, recién iniciada al Clan de los Gélicos, para intentar que ella consiga su ascenso. La mayoría de los candidatos han desaparecido del casting, pero aún quedan un par. ¿Y quién está detrás de las desapariciones? Ya se verá. Subió a las candilejas del teatro, sobre las pantas, la historia de un... Es sobre el taparqué, la luz de las candilejas, un viejo gato ajado, con un aspecto bohemio. Soy Gus el teatro, soy Gus el menino de las puertas del teatro. Y mi nombre debería haber dicho hace un rato, en verdad es espárragos, pero es una cruz. En algún... De ese modo podrían abreviarlo como Gus. Estoy muy ajado, estoy hecho un junco. Y aunque tu emblo de Parkinson no estoy difunto, aunque yo fui de mozo al amor de las gatas, A pesar de que no fui el terror de las ratas, porque fui un star de alta graduación. Hecho obras de Shakespeare y de Calderón. Aunque mi obra maestra, al decir la verdad, fue fuego farfullo, la fiera infernal. Y si alguien me ofrece un traguito de gin, tal vez os hable de mi papel en Isleno. Yo me puse las botas del fiel carabas. Vime un idealicia a mi rictus. Que ensayé yo más, y diré que la escena en la actualidad, no es nada que pueda compararse a mi hogar. Porque yo hice a Tigruñón el parata sin par, y otra vez lo haría a Tigruñón. De los gatos piratas el más buraco será el fiero capitán, más duro que el acero y más malo que Satán. Como terror del Támesis, caro reputación El del rubio canario, que de su jaula escapó El del cachorro Pekines, que un día le provocó Hay de ese más su piel que desde Australia se embarcó Mas a los gatos de Asia siempre tuvo intolerancia Los persas y siameses y birmanos con terror le miraban Un siames, un ojo y una oreja le sacó Y por eso estaba así Ahora una noche, una noche del junio breve Que toda natura brilló A la luz de una hiena gozaba de su ventura El capitán Tigruñón mostró un lado sentimental Sobre un mascarón de proa como Dante y Beatriz Conversaba el capitán con su querida golfatriz Déjame que vuelva a ser ospárragos un rato Como ya os he dicho Y estás, y estás, y el de escena de hoy día No es como fue Pero no hay nada que se pueda equiparar Al momento de gloria que huyó Y fue historia como Tigruñón O la fiera infernal Deuteronomy quedó muy buena Lo era el viejo gato despiano Que había hecho a Chespir y a Calderón Pero que, a pesar de su senectuda Ahora hacía de Rey Lear y otros papeles mayores Lo tachó de la lista y miró el siguiente Hoy, Skimblechecks Pero, ¿por dónde está? Ten en cuenta que en el casting Como en la estación Él suele ponerse retraso Aposta Y al final Con un poco de rato de retraso Llegaría él Al que le gustaba Ganar de darse de retraso Skimblechecks El revisor El gato de la estación Skimblechecks El revisor El gato del tren express A las ofidenteros Un susurro a la señal Justo cuando el tren ha de partir Que es de Skimble Que es de Skimble Porque si él no se da prisa Entonces no nos podremos ir A once y cuarenta y dos La señal ya se venció De paciencia Poco la palma El pasaje Entonces yo me excuso A la par que subo El cabús Ocupado Con el equipaje Y daba un destello De los ojos verdes Y se hacía La señal Por fin Desde la estación Del norte Parterían Al final Skimblechecks El revisor El gato Del tren express Yo miro todas las caras Y examino Cosa clara Pasajeros de primera Y de tercera Establezco buen control Con mi regular patrol Y Higilo que yo nada Sin se tuerza Yo te miro fijamente Y puedo leer tu mente Y aseguro que no me gusta Que me gasten una guasa Así que todos se callan Cuando Skimble La ferrunda Y el final No podéis Jugar con Skimble Soy un gato Que no pueden ignorar Nada salía rana En el tren express Y de servicio Podía estar Y ya está placentero Cuando Encuentras que tu cuarto En el vagón Tiene el hombre En la puerta Chup, chup Y la Cama Y La cama muy bien hecha Y la ropa bien plegada En una mota de polvo En el suelo Que se vea Luego entra un camarero Y pregunta muy cortés ¿Qué quiere? ¿Te chocolate o café? Pero yo estaba detrás de él Quería recordarle Que a Skimble No deja nada al azar Luego todos se metían En la cama Me tapaban la ventana Todo pueden dejar Al revisor Al gato Del tren express Skimble Shanks El revisor El gato Del tren express Al montar Guarda de noche Estaba claro Sin reproche A veces me tomaba Una taza de té Tal vez con unas cuantas gotas De whisky Escocés Pero sin exagerar Como ha de ser Todos durmiendo Como troncos Y por ende No sabían Que yo estaba Marcando la estación Y al llegar A la siguiente Seguían todos Inconscientes Cuando yo me encuentro Al jefe de estación Tal vez me ven por la vía Llamar a la policía Si hay alguna incidencia A reportar Y al llegar Y al llegar Y al final Nos hace falta esperar Pues Kimble A salir O ayudará Luego Con su cola Un poco Y aondeo Y os dirá Que os mira Otra vez Nos encontraremos Nos encontraremos Sin rechistar Al gato Del tren Express Kimble Shanks El revisor El gato Del tren Express Les había hasta Llevado a la estación Y dado la ruta Del expreso Antes que partiera Para que vieran Cuán en serio Cuán rajatabla Se tomaba su deber Pero ¿Qué podía salir Buena? Justamente Entonces Apareció No lo sé Que se podía ver Que era un gato Por la cola Y las orejas Pero que por lo demás Estaba encapuchado Bueno Dos Tres Uno parece ser el liso Porque estaba en el centro Y llevaba la gorra Hacia el centro Los otros dos Íbamos a las viseras A la izquierda Y a la derecha Miran una lectura Al revisor Y a la matriarca Con ojos siniestros A la par Que vendían saleros De nepeta Decían Macavity Macavity En el pecho Tiene Cavidad Ha roto Toda ley Escrita Inflinge Incluso La gravedad Él sabe Levitar Y entiende De desaparición Cuando llega La paz Malfit Macavity Bolu Macavity Macavity En el pecho Tiene cavidad No existe No existe De ti Mador Que engañe Yoti Estás Con tal Subuebidad Tal vez Le viste En la plaza Tal vez En un callejón Pero Pero No llegó La ley Macavity Bolu La nepeta Estaba empezando A hacer efecto Y poco después De caer Inconscientes Tras Intensas Convulsiones Tanto Tanto La señora Deuteronomy Como Spárragus El viejo Actoris Kimball Shanks El revisor Cayeron Inconscientes Y luego Se desvanecieron En medio De una bruma De nepeta Quedaban Muy pocos Gélicos Entre ellos Victoria Que había Vuelto a entrar En el teatro Un poco Hortadillas Y Grisabella Que por fin Había visto La oportunidad Y que había Trabalado amistad Con Victoria Y pensaba Que la joven Podía interceder Por ella Entré Deuteronomy Pero Mistófeles Estaba muy tímido Y a pesar De que era Mucho más Que un simple Ilusionista Que sacaba Caramelos De detrás De las orejas Necesitaría Un poco De autoconfianza Así que Victoria Llamó A todos Los demás Y les dijo Los grandes Sechiferos Tienen Que aprender Con Alguien Que me salvó Son Amateurs Y me Digo Oh Si Nunca Hemos Visto A un gato Más listo Que el mágico Mister Mistófeles Soy pequeño Blanco y negro Llevo Frac Que por la mayor Parte Es Black Pero puedo Caminar Por un riel Y por un hueco Me puedo Escolar Y se me oído Rorronear Junto al fuego Cuando estaba Junto al tejado Si no os convence De que tenéis Poderes Estáis del todo Equivocados Y se dice Me veis hace poco Y he desaparecido Entonces salgo Ininvitado De un brinco Y decimos Oh bien Nunca hemos visto Un gato tan listo Como el señor Mistófeles Y decimos Oh si Que nunca Hemos visto Un gato Más listo Que el mágico Mister Mistófeles Sea la cabula Magica Bula Bibi 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 Deuteron Onimi Y os aquí Que la matriarca Apareció Un poco desenroscada Y detrás de ella Estaban todos Los desaparecidos Y una del lunar Con sus cucarachas Justo Vallejo De Franks Kimbershanks Mirándola ahora Como buen revisor Y espárragos Saltando Con un La fiera infernal Y ella se acordó De lo que había dicho Macavity Antes de desaparecer Ahora ella sabía Qué hacer Se acordó De lo que había dicho Macavity Antes de desaparecer Y de drogarla Con Nepeta Y se dice De los gatos Que al crimen Se fueron Al fin Los gemelos Romeo y Julieta Y la bella Golfa Trif Cada uno Nueces de ajedrez Más que Un peón Del rey Que tira Las cuerdas Del gato Mafia El Napoleón Pero aún así Este joven Hechicero Que resultaba Tener poderes De verdad La había liberado De las garras De Macavity De Bessie Que le merecieran Pero se merecía El indulto El reencarnarse En otro No Y de esta vida Se veía Mis Toffeles Tan unidos A su querida Victoria Y viceversa Que eso sería Una tragedia Sí No Si había que escoger Alguien que resucitar Que merecía Una vida más decente Sería aquella Traidora Que se vendió Al bando De Macavity Para luego Dejarle Cuando él Prefirió Aquellos hermanos Gemelos Intertar unirse De nuevo A los félicos Vuelve Vuelve Tu mirada A la luna Ha ganado Ha ganado El recuerdo Que hace tiempo Perdió Ya comprendo Lo que es Toda la felicidad Que al final A mí Se abrió Sale El sol Y Nace Un nuevo Día Ya lleno De Esperanza Y al oír Todo esto Deuteronomio Hizo un paso Hizo un paso De magia Luego uno Y otro Y Grisabella Comenzó a flotar Y a elevarse Por los aires Mientras Victoria Y los demás Miraban Sube 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 Más allá Del estacio Sube 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 Dile a todo Un adiós Sube 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 Más allá Del gran hotel Sube 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 Que te espera El placer Se abrió Se abrió El tragaluz Del teatro Y Subió En un globo De mongolfía Grisabella Visto Feles Vio su oportunidad Y también Se aferró Pero Se le cayó Y quedó Y quedó Y quedó Varado En lo alto De una torre Aferrado Al gallo Beleta A la par Que Grisabella Ascendía Ascendía Sube 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 Más allá De la luna Ascend Del donde Siempre Hay fortuna Y mientras tanto Mis Tofeles Y Victoria Se cogían De las zarpas Como dos novios Y la grande Euteronomie Se acordaba De haber hecho La decisión Correcta Cuando se reencarnara Grisabella Sería una gata Nueva Más pura Más justa Y en efecto Merecedura De una segunda oportunidad